En plena adolescencia era habitual ver en las inmediaciones de esta casa filas de chavales que venían a comprar su dosis. Ledicia Costas convivió con la droga y sus consecuencias desde que nació. Jugar por estas calles de lavadores en Vigo era peligroso en los 80 y los 90. Recuerda que vivían con miedo. Había algo muy impresionante que era ver a los niños del barrio, que era como si encogiesen dentro de sus ropas. Era cuestión de meses hasta que de repente desaparecían porque estaban en el cementerio. Los mataba otra pandemia que asoló Galicia en esa época, la de la heroína. En Golpes de luz Ledicia aborda lo ocurrido a través de su recuerdo de infancia. Un recuerdo influenciado por lo que vivió cuando solo tenía 11 años. Mi padrino se murió de sobredosis en un bar de esta ciudad. En su novela la autora gallega recurre al humor y a una mirada transgeneracional para no olvidar lo que sucedió en su barrio. En el colegio nos explicaban el protocolo que teníamos que seguir si encontrábamos una jeringuilla. Un libro, según su autora, que tiene su espíritu. Para que nuestros hijos se puedan curar. Arriesgaron sus propias vidas. Madres contra la droga es un movimiento matriarcal que está muy relacionado con este barrio y con lavadores. Unas madres que quisieron salvar a los suyos. No somos locas ni terroristas. Plantaron cara al narcotráfico y a golpes de luz le hicieron frente a una de las etapas más oscuras de Galicia. Hay que investigar para que nuestros hijos se puedan curar.